Tienen oídos y no oyen, ojos y no te ven, manos y no palpan, igual que algunos cristianos puro muñeco de palo parece que están sentados en la silla no aplauden, no dicen ni amén ni gloria a Dios hermano Y aquí dice el Señor yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras y te decía de un principio que Él viene, Él viene iglesia y viene dice la Biblia con poder y con gloria para recompensar a cada uno según lo que haya hecho en esta tierra Sea bueno o sea malo Hoy la gente está tan confundida porque piensa que las obras que Dios viene a pagar son obras que nada que ver con la Biblia hermano te decía de un principio en la primera carta de Corintios en el capítulo 7 versículo 1 dice porque es necesario dice que nos santifiquemos que nos limpiemos Porque tenemos tales promesas de parte de Dios para que esas promesas se cumplan en nosotros Bienaventurados te decía los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los pacificadores porque ellos recibirán consolación de parte de Dios Eso es uno hermano Que más En el evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 31 25 31 de Mateo ahí vamos a encontrar esa palabra 25 31 de Mateo si usted estudia todo eso ahí está la recompensa que Dios nos viene a pagar hermano Pero lo vamos a dejar de último para sacarle bien la esencia a esa palabra Hoy la gente vive confundida porque la gente piensa hermano que las obras que vienen a pagar Que viene a pagar Dios hermano Por ejemplo hay gente que hoy se ocupa en hacer cosas que nada que ver en la obra de Dios La iglesia hermano tiene que estar siempre activa trabajando en la obra de Dios trabajando sirviendo Y usted dirá hermano y que tengo que hacer para que pueda recibir la recompensa de Dios Trabaje, trabaje pero no como algunos trabajan hoy en día Porque hoy mucha gente y con el respeto de los pastores con el respeto del pastor local de esta iglesia Hoy hay muchos pastores mas no todos Yo sé que hoy van a entender los que están el día de hoy aquí Si son de Dios Y si no como dice en el 22 11 Son inmundos y van a seguir siendo inmundos Se van a seguir revolcando en el mismo pecado Pero si son justos o son santos Se van a seguir santificando a través de esta palabra Se van a seguir limpiando a través de esa palabra Pero hoy la iglesia Haciendo trabajos que nada que ver en la obra de Dios Para que me entienda vamos a ir rápidamente Hoy la iglesia se ocupa más En estar haciendo ventas En estar haciendo negocios En estar haciendo rifas No diga gloria a Dios Hoy vamos a hablar con la Biblia hermano Para que no se quede todo bravo Yo creo que ayer la gente que vino ayer Creo que con diarrea se fueron Y amanecieron malos el día de hoy No vinieron hermano Algunos creo que se fueron a la marimba Porque hay cristianos que son cristianos Y en la noche son marimberos Están en el culto El otro día están en la fiesta en la marimba Siempre he ido por tierra fría hermano Y fíjense que hay gente cristiana Que en la noche ahí están en el culto Alabando a Dios hermano Brincan mucho hermano Haciendo un queso y la mitad de otro En la noche a medianoche Allá están en la marimba Bailando con la señora sinvergüenza Porque esta gente es mundana Y cristiana a la vez Andan en dos pensamientos No han elegido si le sirven a Dios O le sirven al diablo hermano Pero hoy lastimosamente Hay gente que está perdiendo el tiempo En las congregaciones, en las iglesias Por eso a mí me molesta hermano Me molesta ver hoy en día A un pastor Que como cabeza en la iglesia No está trabajando bien para Dios Entonces que recompensa Va a recibir de Dios Que recompensa hermano Hoy me da tristeza ver Que algunos pastores Han convertido a la iglesia en negocio Hoy lastimosamente agarran un talonario Dos talonarios, tres talonarios Y le dicen al hermano Hermano aquí hay dos talonarios de rifa Hace favor de irlos a vender Y si no lo vende Usted lo tiene que pagar Porque necesitamos dinero para la obra Necesitamos dinero para la iglesia Necesita dinero para la iglesia Pero si la iglesia no es tuya Mire hoy se hizo este evento El pastor Con el respeto que se merece No dijo bueno hermano Yo creo que voy a sacar de mi bolsa Para invitar a la solista Invitar al predicador No Dios puso medios Para que este evento se hiciera Y sabe que lo que me gusta Que la gente que Dios usó Son gente que no son cristiana Porque a veces el cristiano Es más codo hermano Que los mundanos Hay gente ingrata hermano Que son cristianos Ay hermano Hasta para dar ofrendas Son injustos hermano Son codos Son agarrados Son de duro corazón hermano Cuando pasan a dar su ofrenda Un que exaltado negro Igual que su conciencia hermano Un billete con el ojo choco Ya pintado con lapicero Un billete que le hace falta Un pedazo Monedas que no la recibieron Allá en el molino Porque el disco del molino La molió Y un pedazo de la moneda Viene en choca Y el otro viene bueno Aquí lo vienen a echar Dios no es limonero Dios no es limonero Cuando Dios te sana ¿Verdad que no te cobra? Cuando Dios te quita La enfermedad Que estaba en tu vida O estaba en tu cuerpo ¿Verdad que no te cobró? Cuando Dios sanó a tus hijos Sacó a tu marido Llevó a tu marido Tu hijo Tu amante Tu casero Para Estados Unidos ¿Verdad que no te cobró nada? Había un hermano 80 mil que sale ¿Cómo que nada? Pero fue Dios El que lo llevó para allá Porque hay gente Mire usted Aunque han pagado Dineral Pero no pueden hacer nada Porque el único Que hace las cosas Hace las obras La maravilla Los milagros Los prodigios Se llama Jesucristo ¿Cómo va a pensar usted? Si en mil Le dice el coyote Chucho Si en mil Me cobró El desgraciado Para llevar mi hijo Para Estados Unidos Si pero fue Dios El que lo llevó para allá Porque él abre puertas Y cuando él las abre Nadie las cierra Y cuando él las cierra Nadie la puede abrir Está tremendo esto Si o no Está tremendo hermano La palabra dice Que el que es injusto Sigue siendo injusto Por eso te digo Que hoy lastimosamente Mucha gente Piensa que la obra Es de Dios Pero no es de Dios Allá donde nosotros Estamos hermano Se está construyendo Un templo Créame Se está construyendo Un templo Un templo hermano Y si usted quiere ir Vaya 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 A visitar Vaya A verle El templo No son mentiras No son cuentos El templo Mi hermano Ya está A la altura De techo La pregunta es Hubo necesidad De vender rifas Vender números Tampoco de pedir Hermano Porque no hay necesidad De pedir Sabes a quien Hay que pedirle Al que está allá arriba Pedirle Y se otará Tocad Y se os abrirá Llamad Y se responderá Porque todo Aquel que pide Recibe Y aquel que toca Se le abre Dice Jesús Cuando tú quieres algo No vayas con la gente Dobla tus rodillas Y dile papá Tú sabes Lo que yo necesito Ni aún está La palabra en tu boca Y Dios ya las conoce Todas No hay necesidad De estar haciendo Rifas Talonarios Tamales Chuchitos Enchiladas Tacos ¿Qué más? Tostadas ¿Qué más? Churrasco Unite con los miembros Hermana Venga Hermano Venga Líderes Vamos a orar Fíjense que necesitamos Tal cosa para la obra de Dios ¿Qué tal si nos unimos a orar? Dice que donde hay unidad Ahí envía Papá Dios Bendición Y vida Y vida eterna Donde hay contiendas Donde hay pleitos Donde hay división Ahí está el diablo Hermano Que el Señor Que el Señor lo reprenda Hace maravilla Dios De repente Tú miras que llega Gente a la casa De Dios Hermano Fíjese que Dios Me mandó a este lugar Yo no lo conozco Pero Dios me mandó A este lugar Así que vengo a dejar Tal cosa Porque es para Dios ¿Acaso no trabaja Dios así? Así trabaja Dios Hermano A veces hemos ido A predicar A otros lugares Donde nos invitan Hermano Y a veces no nos dan Pero ni para un agua Ni para una coca Pero digo yo No importa Allá nos está esperando Dios Para bendecir nuestra vida Dice que el justo Por la fe Vivirá De repente Me llaman hermano Quiero bendecir su vida Usted es hermano Marlon Si hermano Ah bueno Quiero bendecir su vida Saber quien será hermano Total que Dios los usa Para bendecir Si Dios Usó a cuervos Usó unos animales Para llevarle de comer Al siervo Elías Si usó un animal Que no va a usar un mundo Si Así trabaja Dios Con nosotros Cuando nosotros Le somos fieles Nosotros cuando muy Empezamos la obra Hermanos El primer templo Donde Dios Nos empezó A levantar Cuando muy Cuando muy Se empezó Se hacían rifas Pero en una ocasión Llegó un hombre De parte de Dios A predicar esta palabra Y sabe que Los amigos Habían regalado Quintales de maíz Fardo de De yumbos Fardo de De aguas De gaseosa De lata Hermano Y créanme El altar Estaba lleno Hermano De tanta cosa Hermano Regalos Que los mundanos Los amigos Habían regalado Para Dios A ellos Se les da la razón Porque no tienen El conocimiento De Dios Lo que ellos Hacen Lo hacen Con todo su corazón Pero hay cristianos Que dan por necesidad Pior cuando miran El fardo de Yumbo Pior si les gusta La bicola Va a poner todo Pansú Tal hermano Porque solo Coca Solo bicola Es Pior si mira El fardo de Yumbo Hoy si me voy A llevar El fardo de Yumbo Hoy si me lo voy A llevar Hoy voy a Comprar Mis diez Números Porque si no Gano en uno Gano en otro Y no gano Nada sin Vergüenza Como cree usted Que se fue Contento Trompudo Se fue para la casa Otra vez no compro Números Otra vez no compro Nada Porque no gané Nada Te valde Dejé mi diez Que sales No lo diste Para Dios Lo diste Por un interés Te acordas El versículo Que leyó El hermano Que pasó A motivar La ofrenda Segunda de Corintios Nueve Siete Que tal si lo leemos Te lo voy a leer Para que entiendas Vamos a leer Este versículo Vamos a leer Este versículo Mire lo que dice Segunda de Corintios Capítulo nueve Versículo siete Oiga lo que dice Segunda de Corintios Capítulo nueve Versículo siete Dice Pero esto Digo El que siembra Escasamente También Segará Escaso Sabes por qué No te Sabes por qué No recibí la bendición Y sólo tronándote Los dedos Te mantienen Ay malayo Mi pedazo de carne Malayo Mi carro Malayo Mi moto Malayo Mi casa Malayo Mi terreno Malayo Mi guineo Vaya que aquí hay guineo Hermano Abunda el guineo Aquí Ay señor Doy mala No tengo dinero Con que sanarme Por agarrada Por tacaño A veces no tienes piso Te vas a emprestar Para irte al médico Y a veces no hay necesidad De que empreste Para recibir tu sanidad A veces lo que tienes que hacer Es únicamente Humillarte A aprender A humillarte A pedirle perdón A Dios A reconocer Tus errores Tus pecados Tus faltas Para que Dios Pueda darte Y puedas alcanzar Esa misericordia De Dios Cada uno Dice De Como propuso En su Corazón Número uno No con tristeza Pobrecito El pastor Ay pobrecito Pobrecito El diablo Hermano Ay pobrecito El hermano Que pobrecito Ni que nada Usted no de Con tristeza Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza No por necesidad De un regalo De un premio Porque Dios Ha mandado A la alegría Hay iglesias Donde Oiga Rifan Carros Motocicletas Estufas Vajillas Ay dice la señora Ya no tengo hoy En la casa Ya la mía Tiene hoyo Y como no va a tener hoyo Si soy bien agarraba Él dice Él dice que va a ser Que en tu casa Abunde Lo que tú necesitas Ah como está buena Está buena la rifa Está buena la garrada Dice la señora Yo creo que voy a comprar Mis 20 números Para así me gano uno No ganó nada ¿Sabes por qué? Porque no lo diste de corazón Lo diste por necesidad De un premio Por interés De un regalo Y a mí me dice la palabra Cada uno de como propuso En su corazón No con tristeza No por necesidad Porque Dios ama Al dador Alegre Señor Tú me sanaste Señor Me diste la sanidad No me cobraste nada Estuve punto Dime con el brujo Pero no permitiste Señor Gracias Gracias Señor Porque entendí tu palabra Que maldito es el hombre El varón Que confía en el hombre Madre inaventurado Son aquellos Que su confianza Es Jehová Dios De los ejércitos Por eso Señor Me sanaste Hoy quiero darte algo Señor Porque es para ti Ok No sé cuánto Lo que ponga Dios En su corazón Señor aquí está Esto es tuyo Es para tu obra Ahí quedó Eso le gusta a Dios Hermano Y eso Y Dios no se queda con eso Dios no se queda con eso Hermano Dios no es igual que la gente Que usted le da un billete Se queda con el vuelto No Dios no triplica De una manera grande En tu vida Y en tu familia Lastimosamente empieza la gente Y no solamente eso ¿Por qué te digo Que la rifa es algo Que no es adecuado Agradable Entre los ojos de Dios Porque si tú te vas A la feria Allá están las rifas Ahí está el viejo Mirándole vuelta A la tómbola Sacando los números De quien se gana Una vajilla Hoy lastimosamente Ya está metido A esa basura En la casa de Dios Y quieres que te diga algo Quieres que te diga algo Dios aborrece Las rifas Y las subastas Dentro De las iglesias Ay Usted dirá Como hay gente Bien brincona En la iglesia Usted Ay ¿Dónde dice eso Dónde dice eso Evangelista A ver Dime un versículo Para que yo entienda Hay gente Mire Por más que usted Le enseñe la palabra Esa gente No va a entender Hermano Porque dice Que el necio Aunque lo maje Como trigo Como un mortero No dejará Su necesidad Ah no Si yo quiero Hago lo que quiero Aquí yo soy El que mando Pues seguiste Revolcando En el pecado Seguiste Revolcando En el pecado La palabra Para aquel Que la quiera Recibir El que la quiera Desechar Que la desecha Hermano Pero mire Lo que dice La Biblia Vamos a Deuteronomio Bendito sea Dios Vamos rápidamente Hermano Deuteronomio Capítulo Nueve Bendito sea Dios Vamos a ver Este versículo Hermano Dieciocho Nueve Hermanos Ahí estamos Dieciocho Nueve Deuteronomios Ya lo tiene Dieciocho Nueve Deuteronomios Búsquelo Búsquelo Rápidamente Rápidamente Así como es bueno Para chatear Así como es bueno Para estar mandando Mensajes de enamorado Ahí a los muchachos Así sea buena También para buscar La palabra de Dios Sería una desgracia Una vergüenza Que usted siendo un líder Un diácono Ahí estaba de buscar El libro Donde está Va a echarse saliva Baba en su dedo Por eso Ediongan a su Biblia Aprende a usar la Biblia Hermano Deuteronomios Capítulo Dieciocho Versículo nueve Arriba hay unas letras Donde dice Todavía mira Ya no mira Porque hay viejito Que ya no mira Ya no alcanza a ver Pero cuando mira La vecina Que va con su pescador Se le chispan Los ojos Arriba hay unas letras Donde dice Amonestación Contra costumbres Paganas Como le quedó Lo Hay pastores Que se oponen A esta palabra No dice Nosotros seguimos Con la rifa Pues sigue revolcándose En el pecado La palabra La palabra Cuando ustedes Entren Aquí está hablando El pueblo de Israel Nos está hablando A nosotros Porque Dios Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Él no cambia Malaquías No cambia Dice Dios Cuando entres A la tierra Que Jehová Tu Dios Te da No aprenderás A hacer Según Las abominaciones De aquellas Naciones Porque tiene que haber Una diferencia Malaquías 3.18 No aprenderás A hacer Según Las abominaciones De aquellas Naciones Hablando De los mundanos Los mundanos Que hagan Rifa Que se vayan A cuevar A la feria Que vayan A darle vuelta A la tómbola Que vayan A ver Que se gana Pero aquí A la iglesia No A la iglesia Porque aquí Es casa De Dios Aún todo esto Miren Esto Miren Esto Muchos Ahí en nuestra Página Nos han Reclamado Duramente Que porque Nosotros Andamos Hablando De santidad Y cuando Venimos A una Actividad Globos Arriba De la Alentar Si los Globos No son Las adornos Aquí el Que adorna La actividad Es el Espíritu Santo De Dios Aquí el Que adorna Oiga Este lugar Es el Poder De Dios En nuestra Vida Los mundanos Allá adornan De vejigas A vejigas En la puerta De su casa Vejigas En su cuarto En su corredor Son mundanos Que lo hagan Ellos Hermano Sabe Que es lo Que adornan Aquí el Altar Miren Flores Naturales Hay gente Que trae Flores Muertas Para la Iglesia Así como Está el Muerto Muerto Trae También Las Flores Flores De plástico No tienen Vida Cuando usted Quiera traer Flores Deje de estar Comprando Flores De plástico Compre Flores Vivas Que Huelan Ay no Otra vez No voy a llevar Nada Que lo lleve Otro Pues no traiga Nada No traiga Nada Dios bendiga A los hermanos Que trajeron Estos floreros O donaron Estos floreros Dios bendiga Sus vidas Tal vez son mundanos Son amigos Que Dios los bendiga Que Dios tenga Misericordia De ellos Para la próxima Si ya no me invitan Por favor Ya no adornen De vejigas El altar Hermanos Por favor Hermanos Por favor Dios bendiga La vida De las muchachas Que adornaron Dijeron Pastor Vamos a adornar El altar Muchas gracias Por hacerlo Pero ya no lo haga Si quiere adornar Mejor Mire cuando un mundano Va a celebrar Cumpleo Vaya ayudarlo A adornar Su casa Pero el templo De Dios No es No es cualquier casa Es casa de oración Por eso Jesucristo dijo El celo de tu casa Me consume Porque el miró Todo ese basural Que estaba ya en el templo Y empezó a limpiar Hermano A limpiar el templo Así que Bendito sea Dios Siéntase contento Porque hoy Dios está hablando A su vida Cuando entres A la tierra Que Jehová Tu Dios Tu Dios Te da Tu aprenderás A hacer Según Las abominaciones De aquellas naciones Hoy en las iglesias Se celebra El día de la madre Día de la madre Y no que son Un día Te acordás De tu mamá Sabes De donde viene Esa fiesta Si quieres que te diga De donde vienen Todas esas fiestas Pagana mundanas 24 año nuevo Vienen de la iglesia Ramera Prostituta La iglesia católica Y eso es lo que dice La biblia Todas esas fiestas Vienen de allá Y hoy Lastimosamente Algunos pastores Están celebrando Día de la madre Día del padre Día del niño Día del cariño Del amor Y la amistad Los hermanos Pícaros Intercambiando Regalos Con la hermanita Ay que le regalo A la hermana Dice Yo creo que le voy a regalar Uno de sus chocolates Enamorado Está sinvergüenza Ya tenés mujer Y regalando chocolate Arrepentiste mejor Porque te va el diablo Si no te arrepentís Haciendo intercambio De regalo Que es eso Si eso únicamente Los hace los mundanos Porque no tienen A Cristo No tienen Al Espíritu Santo De Dios No tienen El conocimiento De la palabra Por eso dice Oseas 4 6 Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Hoy la gente Hace de todo hermano Pastores Que sus iglesias Afuera de sus iglesias Ponen lucecitas De colores Hermanitos Que dicen ser hermanitos En su casa En su cuarto Hasta su nacimiento 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 De que Del diablo Porque de Cristo No Su arbolito Con lucecita De colores Contenta la señora Con su lucecita Y su musiquita Tontos 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 Que de gracia Hermano Costumbres Paganas Hermano Y que tal Si celebramos El día De Halloween Más endemoniados Estos todavía Hermano En Estados Unidos Hay pastores Endemoniados Que celebran El Halloween Se ponen Máscara Y para que se ponen Otra máscara Sin mascarados Están metidos En la iglesia Hermano Son lobos Rapaces Disfrazado De oveja Dice la Biblia Pero por dentro Son lobos Rapaces Porque Porque tienen Engañado Al pueblo Otro más Endemoniados Vamos a ir A un encuentro Dice Encuentro Con quien Si del momento Que tu te entregaste A Cristo Te encontraste Con el Lo aceptaste Lo recibiste En tu corazón 1 12 De Juan Dice A los hijos Vinos Y a los hijos No le recibieron Pero aquí A ellos que lo reciben En su corazón A ellos Les da potestad De ser Hechos Hijos De Dios Otros más Endemoniados No dice Vamos a ir A un retiro Embarazadas Regresan Las patojas Del monte Usted Si Y no solamente Eso Le sacan Buen billete A los miembros Y más Y más endemoniados Regresan Se van Al campo Vamos a ir A un retiro Al campo Que retiro Ni que nada Encuevarse Revolcarse Van allá hermano A tener Sexo Se van allá hermano Porque a eso van No van verdaderamente A servirle a Dios Para que irte allá Si aquí está La casa de Dios Acaso no has entendido Dice que la casa de Dios Está hecha Por Dios Y ahí estarán atentos Dice mis ojos Y mis oídos A la oración En este lugar Eso sí Si mi pueblo Se humilla Porque deváldete Deváldete Que te vayas A los montes Si sos una vieja Tramposa Un viejo Sinvergüenza Mañoso Pícaro De que te sirve De que te sirve Vamos, vamos Con esta palabra Vamos con la palabra Dice en el 10 En el 18 10 No se ha hallado en ti Quien haga pasar A su hijo A su hija Por el fuego Ni quien practique Adivinación ¿Sabe cuál es lo que está metido Hoy en los supuestamente Profetas El espíritu de adivinación Porque no le dan No le hablan conforme Al corazón de Dios Le hablan Conforme a ese demonio Que tienen en su vida Cuando usted va con el brujo El brujo se para Y empieza a decirle Lo que usted comió Que ropa trae Debajo de su bipil Si o no Y es un brujo Y yo encuentro En la Biblia En segunda de crónicas 18 4 En adelante Que habían 400 Profetas mentirosos Falsos Y había uno Llamado Micaías Que siempre cuando hablaba Hablaba conforme Al corazón de Dios Hoy es lo que se mueve En las iglesias Un espíritu de adivinación Hermana Aquí hay una mujer Oiga bien Aquí hay una mujer Que está enferma De sus ovarios Si todas las mujeres Están enfermas De sus ovarios Hermano La mayoría de mujeres Están enfermas Que le duele la cintura Que le duele aquí Que le duele la cabeza Que le duele los dientes Hermano Eso es normal Hermano Oiga pues Que practique adivinación Ni agorrero Viene Ni sortílego Que la palabra sortílego Viene de la palabra Sortilegio Y sortilegio Viene De la palabra Rifa Subasta La palabra es clara Hermano Yo recuerdo Cuando era mundano Me iba a meter a la feria Si A ver A ver eso De la rifa Hermano El borracho El Camarón Hoy lo están haciendo Los cristianos Pero Un poquito diferente Pero es lo mismo Hermano Lo mismo Chana Que Juana Porque son Costumbres paganas Que hoy se están metiendo En las iglesias Al diablo Con todo eso Mis hermanos Al diablo Con todo eso Cuando usted va a dar algo Para Dios De lo de corazón Delo con todo su corazón Si usted mira que el templo Se está construyendo Papá No tengo dinero Señor Pero voy a hacer lo posible Por algo Voy a dejar de comprarme Mi camisa Señor Pero voy a darlo Para tu obra En que sea una bolsita De cemento Tú sabes Que no tengo Ahora si tú tenés Si no quieres dar Porque sos un agarrado Señor perdona Porque soy agarrado Decírselo a Dios Que te afloje ese corazón Ese codo Y si no Vení con el pastor Que te huja con aceite El codo Y dado para Dios Y vas a ver Que Dios no se queda Con nada En el libro De Ajeo Dios le reclama Al pueblo Porque le dice Ustedes le dice Le dice Dios al pueblo Ustedes su casa La tienen bien artesanada O sea bien adornada Con buenos muebles Buenas camas Buenos roperos Buenos sofá Y mi casa Dice Dios Mira Toda destruida Toda despintada Porque hay iglesias Que allá sin pintura Están quedando Y ahí está la gente Usted En la casa de Dios La casa de Dios Es la que se tiene Que mantener Mejor Que la tuya Y la mía Si o no Si hermano Porque es el templo De Dios Es la casa De papá Dios En la casa De nuestro padre Nosotros somos Sus hijos Eso fue lo que Dios Le reclamó A este pueblo Porque estaban Dejando por un lado El templo hermano No le estaban Poniendo importancia Cuando la obra De Dios Él la prospera Él la prospera Si yo no te he llamado Para que vayas A vender rifas Para que vendas A vender Ahí va la hermana Mire usted Ahí va la hermana Con el gran guacalón En la nuca hermano Lástima que aquí No hay un guacal hermano Si no Aquí hay uno hermano Aquí hay uno Aquí hay un guacal Ahí va la pobre hermana Mire usted en la calle Con el gran tamalón Ya está Hasta joroba Le está saliendo Una espalda Ya que se quita el caso Ya no se puede enderezar Así camina ahora Mire ¿Por qué? Porque hoy Porque todo el tiempo Se mantiene con el guacal De tamales en la espalda Dios no te llamó Para ir a vender tamales Dios no te llamó Para ir a vender chuchitos Dios te llamó Para que prediques La palabra Para que vayas Ahora por los enfermos Para que visites Al huérfano Para que visite La viuda Cuando yo vengo A Coatepec Hermano A veces en cada esquina En cada cuadra Veo unos hermanitos Ahí vendiendo rifa Compre su número Compre su número Porque vamos a rifar Ya vamos a rifar Digo yo Mi pregunta es ¿A qué Dios le sirve Esta gente? A ver yo quiero hacer La pregunta a usted ¿A qué Dios le sirve A usted? ¿A un Dios pobre? ¿A un Dios miserable? Mire lo que dice La Biblia pues Mire lo que dice La Biblia Si alguien me encuentra Ajeo Bendito sea Dios Gloria sea a Cristo Oiga lo que dice La Biblia pues Ajeo capítulo 2 Versículo 8 Oiga pues Esto es lo que muchos pastores No han entendido Hoy en día Todo aquel pastor Que vende rifas Que hace rifas Que le gusta andar Haciendo negocios En las iglesias Con los miembros Este no conoce A Dios todavía No le cree a Dios Aunque esté hablando De fe Pero no le cree a Dios Mire lo que dice La Biblia Ajeo capítulo 2 Versículo 8 Dice Milla Es la plata Y millo Es el oro Dice quien Jehová De los ejércitos La gloria postrera De esta casa Será más Novia Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos Milla es la plata Y millo es el oro Quien dice eso El presidente El alcalde No Papá Dios Hermano Papá Dios Milla es el oro Y millo es la plata Dice el Señor Y la oiga Y la postrera Oiga Hablando de la casa De Dios Y la gloria Postrera De esta casa Será mejor Todavía Dice Dios Será mejor Aleluya Hay gente Que se queda pensando Será cierto Dice hermano Como que tal Loco Loco Estás tú Porque esto es Palabra de Dios Esto es para los que Para los que tienen fe Hermano Esto para los que tienen fe Dice que la fe La certeza De lo que no se ve Pero que se espera Hoy no tenés nada Pero mañana Vas a tener Si le sofia La Dios Pero si no No esperen nada No esperen nada Ahora si ¿Cuál es la recompensa Que trae Dios A nuestra vida? Vamos a ir a la palabra Porque ya se nos va El tiempo Acompáñenme a Mateo Bendito sea Dios Acompáñenme a Mateo Acompáñenme a Mateo Capítulo 25 Versículo 31 En adelante Esta es la recompensa Que trae el Papa Dios Esto es lo que viene A recompensar Nuestro Padre Celestial Mire pues lo que dice 24 25 31 De Mateo Dice Cuando el Hijo Del Hombre Venga En su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces Se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Todas las familias Porque una nación Representa una familia Y serán reunidas Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como el Pastor Aparta Las ovejas De los cabritos Díganme a Melón Cabritos Pastor en las iglesias Hay cabros y hay ovejas El cabro es aquel Que no se sujeta A la palabra de Dios El cabro es aquel Que relincha Cuando usted le dice algo Cuando usted le llama La atención Ese es un cabro Y si es una mujer Es una cabra Las ovejas Son aquellos Que reciben La palabra de Dios La oyen Y la obedecen Sigue diciendo 33 Y pondrá Dice A las ovejas A su derecha Y a los cabritos A su izquierda 34 Entonces El Rey dirá A los de su derecha Venir Bendito de mi Padre Heredad del Reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo 35 Porque tuve Hambre Y me vistes De comer ¿Te acordás cuando eras pobre Y no tenías nada? ¿Te acordás que el vecino Te llevaba a veces Un plato de comida? Y hoy como ya tenés Pisto recibir remesa De Estados Unidos Hoy ya no te acordás Del pobre Así como un día Te acordaron de ti Hoy el hermano Comiendo su pedazón De pollo Hasta su saborea El pobre vecino Aguantando hambre Y aquel Lo está mirando Y no quiere regalarle No quiere compartirle Porque tuve hambre Que dice Porque tuve hambre Y me vistes De comer Que bendiga Que esas personas Hay personas hermano Que créame Llevan comida Para los hospitales Si Que bendiga Que esas personas Que están en el extranjero También que siempre Han ayudado Enviado ayudas Para mucha gente Hermano necesitada Más ahorita Que fue todo esto Hermano de la pandemia Los huracanes Mucha gente Envió ayudas Para otros países Para ayudar A aquellas personas Necesitadas Esas son las obras Que hay que hacer Que la iglesia De Cristo Tiene que estar Haciendo mi hermano Tuve hambre Me diste de comer Que más Tuve sed Y me diste De beber En una ocasión Me encontré Un borracho En la calle Y me dijo Oiga me dijo Hermano Porque hoy cualquiera Dice hermano Hasta el brujo Dice hermano Hoy ya estaba Por allá Por allá En la calle Donde estaban Haciendo los bautizos De repente pasó Un muchacho Con su cigarrón Puro San Simón Que tal hermano Me dijo Y me quedé viendo Y yo me quedé Hermano Si hermano Hermano Del San Simón Tal vez si le creo Que sea Porque el San Simón Porque la Biblia Dice Me viste sediento Y me diste de beber Si pero la Biblia No me dice Me diste de goma Y me diste para mi guaro Verá que no dice así Me viste sediento Y me diste de beber Jesucristo dijo Si un vaso de agua fría No pierde su recompensa Si alguien quiere Traerme un vaso de agua Puede pasar Que Dios se lo recompense Que sea el tiempo No fría Me diste sediento Y me diste de beber Cuando usted mira Que llega una persona A su casa A visitarlo Dele un vaso de agua Páselo adelante Sea hospedador Sea amable Sea misericordioso Pase hermano Pase siéntese Que quiere tomar Quiere una azucoca Quiere un su jugo No vaya a pedir raptos Si no va a salir Marihuana de aquí De la casa Si hermano Un vaso de agua Un vaso de agua fría Dice la Biblia No pierde su recompensa Por eso dice Mire hermano Hay cositas tan pequeñas Que Jesús Que Jesús Las toma en cuenta Y como hay gente Que no tiene amor Ni misericordia En su corazón No lo hace Sigue diciendo Esta bendita palabra Tuve sed Y me diste De beber Fui forastero Fui forastero Y que dice Y me recogiste Si usted tiene Cien cuerdas de terreno Y usted mira que aquel anda posando Pidiendo posado Regálele un pedacito de terreno Si usted tiene cien cuerdas de terreno El día que se muera No se la va a llevar Aquí se van a quedar Porque la tierra es de Dios Si o no Ah no Ah como no a usted le costó Como no a usted se peló La espalda y el lomo Así te haya costado Te hayas pelado el lomo La espalda y las rodillas Pero el día que te mueras No te la vas a llevar Aquí se va a quedar Y si tú le regalas eso A alguien Allá arriba Dios te va a repartir Tu herencia también Jaja Como lo hizo Como lo ves Gracias hermano Gracias Allá arriba Dios Te va a dar tu recompensa también Si Y quieres que te diga por qué Mira que dice la Biblia Pues no me vayas a perder Ese versículo Porque está sabroso Oiga lo que dice la Biblia Oiga lo que dice la Biblia Vamos a buscar este versículo Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijo de Dios Bienaventurados los pacificadores Los que padecen persecución Hay una palabra hermano Permítame Ahí estamos En el 5.5 de Mateo Dice Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán la tierra Por heredad De que tierra está hablando No está hablando de esa tierra contaminada Está hablando de la nueva Jerusalén Cielo nuevo Y tierra nueva Donde moraremos Los que hicimos La voluntad de papá Dios Allá arriba Va a decirle Señor Mi hijo Tú fuiste uno de aquellos Que cuando miraste Aquel que andaba Ahí De un lado para otro No tenía donde vivir Pero tú Nació en tu corazón Regalale algo Eso que regalaste Aquí te lo voy a multiplicar Yo Vas a recibir esta tierra Por heredad Aleluya Lo cree o no lo cree Y sigue diciendo hermanos Me viste forastero Me recogiste Treinta y seis Dice Estuve desnudo Y me cubriste Cuando usted mire Que el hermano Andá con su camisa Ya con hoyo Ya aquí se le hizo hoyo En el sobaco Su pantalón Y anda con un par de parches Aquí en las nalgas Deje de estar hablando Mal de él Vaya Comprale un pantalón En que sea la paca De a cinco Y a diez que sales Y regáleselo Mirás que la hermana Ya su huipín Ya está todo desgastado Pobrecita No tiene marido Está viuda Comprale su huipín Ya que recibí Cinco mil Diez mil A cada quince días De Miami Hay que dar hermano Hay que dar Mirás que los hijos De Mirás que los hijos De la vecina Andan ya sin ropa Sin zapatos Y tus hijos Ahí tienen tirado Todos los zapatos En la casa Regalale un par de zapatos Mirás que tus hijos Ahí Que yo no quiero esa ropa Quiero otra Porque hay gente Que acostumbraron A sus hijos A comprarle ropa 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 Y no una paca Pura Pura boutique Buena ropa Hermano Regalale Regalale Me viste desnudo Dice Jesús Y me cubriste Por cuanto lo hiciste Con uno de ellos Dijo Jesús A mí Me lo hiciste Le regalas una ropa A alguien No si lo hiciste Al hombre Si lo hiciste A Dios Le regalaste Un vaso de agua A una persona No si lo hiciste Al hombre Se lo regalaste A Dios Escucha bien Le regalaste Algo a alguien Por eso dice Pablo Y todo lo que hagáis Hacelo como para el Señor Y no como para los hombres Sabiendo dice que de Él Recibiremos La recompensa Mi hermano Los que son Tacayo No dicen Amén Ni Gloria a Dios Todo mundo Oiga lo que sigue diciendo Esta palabra Pues Estuve desnudo Y me cubriste Oiga lo que dice Enfermo Y me viniste A visitar Cuando usted escucha Que su vecino está enfermo Sale corriendo a visitar O no Hay gente que dice Ah no Está enferma Doña Julana Que está enferma Así Que se muera Doña Esa señora de gracia Que se muera Esa vieja Dice Vieja Que se muera Que se la lleve El diablo A ti te va a llevar El diablo Por tu corazón duro Me viste Es enfermo Y viniste A mí Sabes Que en el hospital Hay mucha gente Enferma Que necesita De una palabra Que necesita De una oración Y le aseguro Que si usted Se va al hospital Allá Hay almas Hermano Si La gente Cuando está buena No quiere nada Con Dios Cuando está Toda enferma Mano Con dolor de hueso Con dolor de cuerpo Con dolor de ojo Con dolor de pelo Piden ayuda con Dios Allá en el hospital Así es Si tú vas De seguro Hay almas Hermano De seguro Hay alma Para Cristo Por eso Jesucristo Dijo Porque los sanos No tienen necesidad De médicos Si no Los enfermos Si o no Si hermano Allá está la necesidad En una ocasión Te cuento En una ocasión Estaba postrado En el altar Hablando con Dios Y diciéndole Señor 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 Yo quiero que tú Usen mis manos Yo quiero que Usen mis manos Para orar Por los enfermos Señor Yo no sé Si usted Cuando mira Un enfermo Es movido A misericordia Empieza a derramar Su alma Cuando mira Una persona Enferma Pero es necesario Que eso Está en nuestra vida Para ver la gloria De Dios Recuerdo Que en esa ocasión Estaba en el altar Orándole a Dios Hablando con él Y diciéndole Papá Yo quiero que tú Usen mis manos Hay mucha gente Enferma Que necesita De ti Señor Tu palabra Dice que tú Vas a usar Nuestras manos Aquí están Úsalas Viene aquella voz audible Hermano Que no todo La escucha Y me dice Dios A este oído A este Porque con este Oigo Con este no oigo Con este si oigo Y viene Dios A mi oído A este oído Y me dice ¿Quieres que Dios Quieres que yo Quieres que yo Te use Andate al hospital Allá Te voy a usar Hay gente Que quiere ir a orar Solo donde les pagan Donde le dan Para la gasolina Ah si Y que quiere usted Que mi carro Con agua camina Y quien te llamó Pues El hombre El hombre Te llamó Hay gente Que dice Hermano Y usted Por qué anda Ese carro De cinco cilindros Ese carro Como jala De gasolina Si la gasolina Papá me la da No el hombre Le digo yo Si Dios te va a usar Donde está la necesidad Allá te va a usar Estas manos Por eso es necesaria Que las presentes Delante de Dios Limpia No Porque si le estás Robando a Dios Los diezmos Mejor ni vayas a orar Porque el que va A regresar Demoniado Vas a ser tú El que va a traer La enfermedad Vas a ser tú Pero cuando tú Eres fiel con Dios Dice que Él reprenderá El devorador Por nosotros Cuando tú Pones tus manos El diablo se va El diablo se va En el nombre de Jesús Me viste Dice enfermo Y viniste a mí Que más hermano Que más Dímosle rápido hermano Porque ya se nos fue El tiempo Ya nos agarramos El tiempo Porque no el tiempo Nos agarra Porque el tiempo No tiene manos Dice Estuve Oiga Estuve enfermo Y Me visitaste En la cárcel Y viniste A mí Hablando de los presos Fíjense 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 que en la cárcel Hay mucha gente Necesitando Los presos A pesar de que Están allá Así dirá usted Pero esos desgraciados Allá están metidos Por rebelde Por desobediente Por sinvergüentas Es cierto Pero cuando un preso Llega a la cárcel Allá comprende Allá entiende Todos los consejos Que aquí le daban Allá los entiende Yo tengo un hermano De trece años Que están en la cárcel Ahorita Y sabe por qué Está en la cárcel No porque mató Ni violó Ni robó No, no, no Por andar de De yuyo Por andar detrás De otro Dice que el que anda Con sabio Sabio se hace Y el que se junta Con necio Será quebrantado Anda con un marihuanero Aunque no seas marihuanero Vas a aprender A ser marihuana Anda con un borracho Aunque no seas borracho Vas a aprender A ser borracho Anda con un robapollo Aunque no seas robapollo Vas a aprender A robar pollo Anda con un mujeriego Aunque no seas mujeriego Vas a aprender A ser mujeriego Anda con un pícaro Vas a aprender A ser pícaro también Hoy está en la cárcel Hoy llora Allá los presos Le pega uno A su buen hermano Lo que aquí hiciste Es afuera Allá adentro Lo vas a pagar Si sos un hijo Reverde con papá Y con mamá Que le contestas Le levantas la mano Lo tratas de viejo De vieja De metiche Allá vas a encontrar Tu tata Y tu nana En la cárcel Allá si te van a dar Y sin lástima Todo morado Te van a dejar Pura uva Lo que tus papás No hicieron aquí afuera Allá te lo van a hacer Por rebelde Pero hay que ir a visitar A un hebreo Dice acordado De los presos Como que si ustedes Estuvieran presos También Acuérdense de ellos Porque ellos no están allá Están allá Es cierto Y sabe por qué Jesús dijo Acuérdense de los presos Oren por los presos Visiten a los presos Porque cuando un preso Sale de la cárcel Hermano Sale con Mire Con un corazón nuevo Mente nueva A servirle a Cristo Porque ellos han reconocido Que Dios los ha sacado De los viles y despreciados Para avergonzar A los sabios Allá afuera Terminamos con esto hermanos Dice Porque tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Fui forastero Me diste Me recogiste Estuve desnudo Me cubriste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y viniste a mí 37 Oiga lo que dice la Biblia Entonces Los justos Le responderán Diciendo Señor Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos De beber Y cuando te vimos Forastero Te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando Te vimos Enfermo O en la cárcel Venimos a ti 40 Mire que precioso 40 Y respondiendo El Rey Les dirá De cierto De cierto O digo Que en cuanto Lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Hermanos Más Pequeños A mí me lo hiciste Aleluya El problema Está en el 41 Entonces dirá A los de su También a los de su Izquierda Hablando A los cabros A los desobedientes A los tacaños A los codos Toca que estás A su lado Diga no seas Tacaño No seas codo Porque es por favor La palabra Entonces dirá También a los de su Izquierda Apartados De mí Que dice Benditos Maldito Dice la Biblia Apartado De mí Malditos Al fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me vestiste Enfermo Y en la cárcel Y no veniste a mí 44 Entonces también Ellos Le responderán Diciendo Mire, mire Que sinvergüenza Todavía Entonces ellos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo Y en la cárcel Y no te Servimos Entonces Le responderá Diciendo De cierto De cierto Digo Que en cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Me lo hiciste E irán Estos Al castigo Eterno Y los justos A la vida eterna Póngase de pie Aleluya Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Pero damos Gracias a Dios Póngase de pie Ahora se ha entendido Que lo que Dios Viene a pagar Es algo muy especial Que no cualquiera Lo hace Que te quede claro Mi hermana Que te quede claro Mi hermano Pastores Si ustedes Miran a un pastor De su misma misión Haciendo rifas Repréndanlo No sean cobardes No sean perros Muros Reprendan esa basura De la iglesia Que no se corrompan Porque ustedes Los pastores Nosotros los evangelistas Los predicadores Vamos a presentar Esa iglesia limpia Sin manchas Y sin arrugas Cierre sus ojos Padre muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por tu palabra Que hoy se ha compartido En este lugar Una vez más Tu palabra Dice Dios mío Que no regresa vacía Sino que tu palabra Quedará en el corazón Papá De tu iglesia presente Gracias Dios mío Porque tu palabra Ha sido clara Y como dice Tu siervo Pablo Es mejor hablar Diez palabras Que tu pueblo Entienda A que diez mil A que no entiendan Padre Tu palabra fue clara El día de hoy Bendice tu iglesia Bendice a los pastores Que tu has puesto Padre En cada congregación Dios mío A que todos Padre Aprendamos a creerte Y que sepamos Padre Que el que nos llamó Fuiste tu Dios amado Y dice tu palabra Que aquel que nos llamó Él suplirá Todas Nuestras necesidades Dice tu palabra La obra es tuya Y lo que es tuyo Prospera Y lo que no es tuyo Se embanece Padre Bendice tu pueblo Gracias Dios mío Por traerme en este lugar Guárdame a mí A mi hermano Miguel Ángel Que me acompaña Dios amado Bendice Padre A esta agrupación A tus A mis hermanas A tus siervas Padre Solistas En el nombre de Jesús Mi hermana Solista Solista Dios mío En el nombre de Jesús Carmen de Varga Mi hermana Martina Osorio Padre Mi hermano Álvaro Su amada esposa Gracias Dios mío Gracias 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 por usarlos Para traer tu palabra A este lugar Ahora pues Padre Tú no te quedas Con nada Recompensa De una manera grande El esfuerzo De cada uno de ellos A todos Los que participaron En esta actividad En el nombre poderoso De Jesús Te doy la gracia Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Dele palmas a Dios Así que Se despide ustedes Un amigo y hermano en Cristo Su servidor Marlon Barrios Venimos de la iglesia Pentecostés De la iglesia Pentecostés Malaquías 36 Alfa y Omega De Flores Costa Cuca Ahí está nuestra página Aparece como Marlon Barrios Oficial Si usted quiere seguir la página Escucharla No seguirme a mí Escuchar la predica Ahí están las predicas En vivo Así que Dios me lo bendiga Que la paz de Dios Quieren con sus corazones Y un privilegio precioso Haber estado con ustedes En este lugar Bendiciones Pastor Tiempo con el siervo